La palabra de hoy, yo soy el que habla contigo, fueron las palabras que Jesús les dio a la mujer samaritana después de una larga conversación donde ella se resistía a creer en él o al menos aceptar su mensaje. En el libro de Juan capítulo 4 verso 25 y 26 dice así, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Sabe que hay mucha gente que trata de argumentar a la hora de recibir el llamado de Dios y ve a Dios tan lejos y ve a Dios tan distante que no toma la decisión mientras que Jesús está tan cerca. Por ejemplo, en este momento Jesús te dice, yo soy el que habla contigo. Y si Jesús te está hablando, es hora de arrepentirse, es hora de pedir perdón a Dios. Busca a Dios y seguro que él entrará en tu corazón.